¿Por qué los perros comen pasto? Vamos a explorar las razones detrás de este comportamiento. ¿Qué pasa en su cuerpo cuando lo hacen? Y si es algo que, pues, debería preocuparnos. Problemas digestivos Algunos expertos creen que los perros comen pasto para aliviar malestares estomacales. Comer pasto puede provocar vómitos, lo que podría ayudar a los perros a deshacerse de algo que les esté molestando en el estómago. Necesidad nutricional Bueno, otra teoría es que los perros comen pasto porque buscan ciertos nutrientes que puedan estar ausentes en su dieta, como la fibra. La fibra es importante para mantener un sistema digestivo saludable. Comportamiento instintivo Los perros son descendientes de los lobos que eran conocidos por consumir el contenido estomacal de sus presas herbívoras. Por lo tanto, puede ser un comportamiento instintivo heredado. Aburrimiento o estrés A veces los perros comen pasto simplemente porque están aburridos o estresados. Masticar pasto puede ser una forma de entretenimiento o una manera de liberar tensión. ¿Es malo que los perros coman pasto? En la mayoría de los casos, pues, comer pasto no es dañino para los perros. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, los pesticidas fertilizantes. Si el pasto ha sido tratado con químicos, estos pueden ser tóxicos para tu perro. Es importante asegurarse de que el pasto no esté contaminado. Parásitos comer pasto puede exponer a los perros a ciertos parásitos que viven en el suelo. Además, ¿te imaginas qué ha pasado por ahí, por ese pasto? ¿Cuántos perros no han defecado o orinado en ese pasto? Y, ¿cómo estaban esos perros? Si estaban completamente sanos o estaban enfermos. Si, por ejemplo, tenían una enfermedad viral, los virus pueden durar entre 6 meses y un año en el lugar. Entonces, pues, no es algo como que muy bueno para que se expongan a ello. Eso sucede dentro del cuerpo del perro. Cuando un perro come pasto, este pasa por su sistema digestivo, igual que cualquier otro alimento. Sin embargo, debido a que los perros no tienen las enzimas necesarias para ingerir la celulosa, que es el componente principal del pasto, el pasto puede pasar intacto a través de su sistema digestivo. En algunos casos, esto puede causar vómitos, lo cual es una manera natural de limpiar el estómago. Pero también irrita muchísimo. ¿Cómo evitar que tu perro coma pasto? Si prefieres que tu perro no coma pasto, aquí hay algunos consejos. Proporciona una dieta balanceada. Asegúrate de que tu perro reciba todos los nutrientes necesarios. Consulta con tu veterinario sobre la mejor dieta para tu perro. Ejercicio de estimulación mental. Mantén a tu perro activo y estimulado mentalmente para reducir el aburrimiento que haga con él y pues darle juguetes interactivos. La supervisión. Vigila a tu perro cuando esté al aire libre. Si ves que empieza a comer pasto, pues distráelo con un juguete o alguna otra actividad. Comer pasto es un comportamiento común en los perros y generalmente no es motivo de preocupación. Sin embargo, es importante estar atentos a los posibles riesgos y bueno, también asegurarse de que tu perro tenga una dieta equilibrada y suficientemente estimulada su vida. Si tienes alguna duda o preocupación, siempre es mejor consultar con un veterinario. Es importante saber si tu perro también pudiera estar estresado. Incluso hay ocasiones que no sabemos que no está porque pues este nos manda señales que incluso no sabemos pues interpretar. Y eso bueno, te lo explico en este video que te pongo por aquí. Yo soy el veterinario y tú, ¿tienes el mejor perro? Yo soy el veterinario y tú, ¿tienes el mejor perro?